La educación es una de las claves para la mejora de Palma Palmilla, así lo dice el vecindario implicado en el plan comunitario del barrio, el plan comunitario Palma Palmilla Proyecto Hogar. Y bueno, hay novedades en este barrio para las personas que dejaron sus estudios de secundaria o incluso quienes no entraron en la secundaria, se quedaron en la primaria, quienes se dejaron en definitiva los estudios básicos sin acabar. Hay novedades y esas novedades nos las va a contar Soledad Pastrana, ella es la directora del CEPER La Palma, es decir, el Centro de Educación Permanente, es decir, el Colegio de Adultos que hay en Palma Palmilla, que así es como lo conoce muchísima gente. Soledad, muy buenas. Buenos días, Alejandro, gracias por dejarnos este espacio. Este curso hay una forma un tanto diferente, es una novedad respecto a otros años para conseguir el título de secundaria porque, si no me equivoco, no hace falta examinarse. ¿Nos cuentas un poco los detalles? ¿Cómo va esto? Sí, bueno, es un plan que ya implantamos el año pasado, solamente que sacamos un grupo a modo de prueba a ver qué tal funcionaba en el barrio y la verdad es que ha tenido muchísimo éxito, tanto que el 100% del alumnado ha titulado la secundaria. Entonces, pues bueno, este año hemos decidido darle cabida a cuatro planes, dos por la mañana y dos por la tarde para llegar a todo el vecindario que quiera acudir a estudiar la secundaria. Bueno, nosotros, principalmente, el plan se llama TAE, Tutoría de Apoyo al Estudio. ¿En qué consiste? Tenemos como una especie de concierto con el Instituto Gaona, ¿vale? Entonces, son dos niveles, TAE 1 y TAE 2. Sería como en dos cursos titular la secundaria. ¿Qué ocurre? Si algún vecino se quedó matriculado en tercero de la ESO, en el régimen ordinario normal y corriente, en la enseñanza arreglada, no tuvo que, no aprobó la tercero de la ESO, pero se quedó matriculado, directamente accede al nivel 2. ¿Qué significa esto? Pues que en un curso escolar puede titular la secundaria. ¿Qué ocurre con aquella población que no tenga la secundaria, que no estudió en la arreglada, por bien, porque sea inmigrante o por cualquier otra circunstancia, lo mismo se salió de la secundaria en segundo de la ESO, entraría en el nivel 1, ¿vale? ¿En qué consiste en plan? Bueno, pues nosotros tenemos 15 horas de formación semanal, que como he dicho antes, puede ser por la mañana o bien en turno de tarde. En esas 15 horas se le va a dotar de un ordenador portátil al alumno y entonces en clase, con ayuda del tutor, va a ir realizando una serie de tareas, ¿vale? Es un plan tutorizado, de hecho se llama tutoría de apoyo al estudio. Esas tareas van a ser evaluadas por el Instituto Gaona y, bueno, a finalizar el curso, si es el nivel 1, pasa al nivel 2 y si es el nivel 2, titula directamente con el IES Vicente Espinel, que es el Instituto Gaona. ¿Qué ocurre para aquellas personas que dicen, bueno, yo entraría por requisitos en el nivel 1? Bueno, en septiembre tenemos una prueba de nivel. ¿Qué significa esto? Pues que en septiembre vamos a hacer un examen y si el vecino, la vecina de Palma Palmilla o de toda la provincia de Málaga, porque estamos abiertos a toda la población, quiere hacer esa prueba de nivel, si la prueba pasaría directamente al nivel 2 de la TAE, es decir, que en un curso escolar titularía. Es un sistema que implantamos este curso que todavía no hemos terminado, el 23-24. La verdad es que ha funcionado muy bien, es mucho más fácil que la obtención de la prueba libre, porque la obtención de la prueba libre, recordamos que es un examen en abril y en junio, donde son cinco o seis horas de examen, te examinas de tres ámbitos y te examinas prácticamente de todo el contenido desde primero hasta cuarto de la ESO. Esa es la forma habitual, normal, ¿verdad?, de intentar conseguir el título de la ESO. Digamos que eso es un plan al que puede acceder cualquier persona que no tenga la secundaria, pero los centros públicos de educación permanente tenemos la posibilidad de hacer esa colaboración con los institutos de enseñanza arreglada y así le resulte más fácil al vecino titular. En esta novedad, esta TAE, creo que le ha llamado, las tareas, ¿qué tipo de tareas son? ¿De qué tipo de materias son? Pues mira, en eso es muy parecido a la prueba libre. Nosotros tenemos tres ámbitos, un ámbito científico que abarca biología, geología, matemáticas, física, química. Otro ámbito que sería el ámbito social, abarcaría todo el tema de historia, geografía y tal. Y el ámbito comunicativo, que ahí tenemos dos partes. Serían tres horas semanales de formación en lengua y dos horas semanales de formación en inglés. Es muy fácil porque damos una serie de materias. Por ejemplo, hoy vamos a explicar el artículo y el sustantivo. Después hacen una tarea, evidentemente nos tienen a nosotros al lado para ayudarle en cualquier duda o problema que tenga. La terminan, la mandan por la plataforma Moodle, que es la plataforma que nos surta a nosotros en los centros educativos. El instituto la evalúa y tarea superada. Vamos a por la siguiente. Entonces es mucho más llevadero, mucho más dinámico que someterse a una prueba de cinco o seis horas. Claro, no es que no haya que esforzarse o que vayas a ir ahí a clase y te vayan a dar el título porque sí, habrá que esforzarse. Lo que no hay es que a lo mejor memorizar tanto y someterse sobre todo al examen, que es algo que estresa mucho a la gente. Claro, tenemos en cuenta que el examen de la prueba libre son seis horas de examen, como hemos dicho antes, de las cuales en cada ámbito hay que hacer una redacción de unas 200 palabras, si no recuerdo mal. Entonces cuando el alumno llega a la última prueba está muy cansado porque en un solo día sábado, desde las ocho de la mañana hasta las cuatro de la tarde, se está examinando de los tres ámbitos. Se la juega todo a una ficha, a un día. Entonces, bueno, sí es cierto que superas un ámbito y se te convalida para la siguiente, pero es más difícil. Y eso produce desmotivación y abandono escolar. Es decir, la gente empieza a estudiar la prueba libre y a mitad del camino se nos caen porque, bueno, pues se ve la realidad de que un solo examen durante seis horas para primero, segundo, tercero y cuarto de la ESO es más complicado. Esta es una de las novedades importantes que ya nos ha contado Soledad, que se inició como una especie de prueba piloto el curso pasado y ahora se extiende a todas las personas que así lo quieran para este curso. No sé, ¿cuánta gente hay ahora mismo matriculada en esta modalidad o cuánta se va a matricular? ¿Hay una serie de plazas limitadas? Bueno, nosotros aceptamos a todo el que quiera venir. Si quieren 400 personas, vamos a acoger a las 400 personas. ¿Tenéis espacio en el centro de adultos? Sí, claro. Bueno, siempre, bueno, pues tenemos espacio libre, pero además intentamos darle prioridad porque es necesario. Recordamos que sin el título de la secundaria no se puede acceder al mercado laboral. Entonces, para nosotros en este barrio es prioritario. Desde luego. Y así, además, también lo tiene bastante identificado el conjunto del movimiento vecinal, el plan comunitario que existe aquí. La mesa de empleo, desde luego, ha tenido muchas reflexiones y puede ser un recurso muy importante para la gente que nos está escuchando, que son muchas en Palma Palmilla. También en otras zonas de Málaga, pero en Palma Palmilla es, digamos, especialmente sangrante. Si me permiten ustedes este término, porque justo lo que dice Soledad, no tener la secundaria hace que no se pueda acceder a multitud de empleos. Y además, los que sí están accesibles, pues son en peores sueldos, peores condiciones. Entonces, es muy importante. Pero Soledad también para, yo creo que para la vida normal, por decirlo así, ¿no? Para simplemente tener más cultura, que sea menos posible que a uno le estafen, le engañen. La educación no es solo para encontrar trabajo, es para tener más recursos en general en la vida, ¿no? Totalmente de acuerdo. Siempre la formación, en cualquier sentido, tanto para alumnado como para profesorado, es necesaria en esta vida. Porque la sociedad va cambiando, va evolucionando. ¿Cuántos problemas tenemos ahora de pishing, de estafas en internet? Pues todas esas cosas, evidentemente, con formación se van supliendo y se van mejorando. ¿Cuánto hay que pagar para matricularse en el centro de adultos? Para nada. Cero. Gratuito. Nosotros somos un centro público. Es decir, para que los vecinos de Palma Palmilla nos puedan entender, tenemos unas siglas que son CEPER. Hay otras siglas que son CEIP. Estaréis acostumbrados a ellas porque son colegios de educación infantil y primaria. Y hay otras siglas que son IES, Instituto de Educación Secundaria. Pues dentro de ese sistema educativo que ofrece la Junta de Andalucía, el Ministerio de Educación, por supuesto, están los CEPER, que son centros públicos. Es igual que un colegio, que un instituto. Totalmente gratuito. En el centro de adultos también preparáis a la gente para que accedan a la AFP a los grados superiores. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues esa es la implantación piloto de este año, que espero venir el año que viene y decirte que vamos a poner cuatro grupos más. Entonces, en nuestra prueba piloto, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues ya tenemos un montante de personas que se han sacado la secundaria con nosotros. Entonces, ya no los vamos a dejar. Es decir, vamos a seguir formándonos, vamos a continuar en el camino. Hay muchas personas que quieren hacer un grado superior. Y bueno, nos encontramos que ahora mismo, la circunstancia que tenemos, es que hay mucha demanda y poca oferta. De tal manera que mucha parte de la población se tiene que ir a institutos de formación profesional privados, pagando una matrícula en ocasiones excesivas. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros vamos a intentar por todos los medios abarcar a toda esa población para que pueda examinarse de una prueba de acceso a grado superior. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a esa prueba, me examino y saco mucha nota, evidentemente voy a poder optar para acceder a un grado superior en un instituto público, que esto va a ser mucho más económico para el alumnado. Entonces, a eso, ese punto es en el que nos vamos a centrar este año. En ofertar una formación, de nuevo, de 15 horas semanales, no tenemos muy claro, depende de la demanda, si lo vamos a hacer en turno de mañana o en turno de tarde, para que el alumno se forme y en junio pase una prueba de acceso a grado superior. Mientras más notas saques, más posibilidad tendrá de entrar en la pública y de hacer lo que desees estudiar. Entiendo que uno de los requisitos para poder optar a esta vía es tener la secundaria. Claro, porque esto se ha hecho, o sea, hemos implantado, podemos implantar un plan también para pruebas de acceso a grado medio, pero bueno, consideramos que hay que darle posibilidad a toda esta gente que titulamos con la secundaria. Es decir, no os vayáis, quedaros con nosotros, vamos a seguir formándonos. Interesante. Otra de las novedades que, no sé si está ya en marcha o la vais a poner en marcha, estancias en Europa. Sí. ¿Cómo es esto y en qué consiste? Bueno, pues siguen siendo proyectos de implantación en el barrio. Yo cogí la dirección de este centro hace tres años, este es mi tercer curso escolar, y todo el equipo, el claustro al completo, pensó que era muy buena idea hacer una inversión, solicitar el proyecto Eramos. Entonces, durante tres cursos, el profesorado ha estado haciendo estancias de formación y de observación en el extranjero. ¿Qué quiere significar esto? Pues bien, nos hemos ido a hacer un curso, por ejemplo, yo me voy mañana, me voy a Islandia a hacer un curso de medio ambiente durante cinco días. Islandia. Islandia. Uf, eso es una isla que está allí en mitad del Atlántico, una isla bien grande, pero también bien aislada, ¿eh? Claro. Mucha calor hace allí. Sí, bueno. Hemos tenido que sacar otra vez la ropa de invierno. Claro, claro. Entonces, hacemos formaciones. Por ejemplo, la mía en esta ocasión va a ser una formación en medio ambiente. Todo lo que aprendamos nos lo traemos aquí. Evidentemente, el alumnado no es el único que se forma, nosotros también. Hemos estado tres años así, además viajando para conocer colegios de educación permanente en el extranjero, para saber qué metodología utilizan, qué dinámica, y traernas aquí para implantarlas. ¿Qué ha ocurrido? Pues, bueno, ya no hemos formado, aunque vamos a seguir a menos escala, pero ahora le toca al alumnado. Entonces, en septiembre comenzamos nuestro proyecto de acreditación, Erasmus. ¿Qué significa esto? Que vamos a viajar con el alumnado, ¿vale? Vamos a hacer estancias de inmersión en Europa durante tres días de observación en centros de educación permanente, biblioteca, museos. Bueno, las instituciones colaboradoras son infinitas. Sobre todo, conocer la ciudad, la cultura, el idioma, cómo se estudia allí y es un programa que es totalmente gratuito. Es decir, nos financian el viaje al completo, tanto la dieta como el avión o el transporte que vayamos a utilizar. Y para esto, ¿qué es necesario? Pues, nada, simplemente ser alumno del centro, estar comprometido con la educación, es decir, tener un aprovechamiento, asistir a clases. Y, bueno, sobre todo eso, prioritariamente al alumnado de TAE, a esta juventud, ¿no? Que, bueno, sacarla, como se suele decir, de España. Vamos a irnos fuera y vamos a ver qué se cuece por ahí fuera y qué nos podemos traer. Puede ser una motivación importante, entiendo, también para la gente, ¿no? Sí, claro. Este curso escolar que arranca, 24-25, vamos a tener tres movilidades de alumnado. En cada movilidad van a salir tres alumnos con un maestro. Y, bueno, posibilidades de viaje a Europa vamos a tener, estamos planteando Portugal, Italia y Francia. ¿Por qué? Bueno, las cosas implantadas poquito a poco funcionan mucho mejor. No queremos retirarnos mucho, empezar por una cosita que esté cerca nuestra. Y ya el año siguiente empezaremos a tantear Islandia. ¿Cuántas personas participan en actividades en el CEPER de La Palma, en el Centro de Educación Permanente? ¿Cuántos alumnados hay? Bueno, yo tengo que decir que el CEPER es la sede de seis centros más, ¿vale? Entonces, nosotros conformamos un claustro en el CEPER de seis personas, pero abarca tanto la zona de Ciudad Jardín como Teatinos, Puerto La Torre, Casa Bermeja, Almogía. En total somos 17 maestros conforman el claustro. Con respecto al alumnado, nosotros en nuestro centro tenemos 480 en este curso escolar 23-24. Y ahora, el 1 de junio, abrimos la campaña de matriculación, como hemos dicho antes, totalmente gratuita, para el curso 24-25. Pues, bueno, esperamos aumentar esos 480. ¿Cuál es el perfil de personas o los perfiles de personas que conforman vuestro alumnado? Bueno, nosotros, como la enseñanza permanente es una enseñanza no reglada, entonces nosotros solamente aceptamos alumnado mayor de 18 años. Y es permanente, es decir, hasta que quiera dejar de venir. ¿Qué ocurre? Podemos coger a alumnado que no haya cumplido todavía los 18, pero siempre y cuando se encuentre en una situación de vulnerabilidad, con las certificaciones que ello conlleva, trabajadora social y tal. También, ¿qué aún da más? ¿El perfil de gente más jovencita, más cercana a los 18, 20 y pico años, o las personas que están más a partir de los 40 o los 50? Bueno, eso es historia del CEPER. Es decir, aquí el CEPER de Palma Palmilla ha sido una institución donde ha habido abundancia de personas más mayores, que han venido a los planes de salud, de patrimonio, de informática. Entonces, siempre se ha sustentado con esas personas mayores que están dispuestas a hacer todo en el barrio. Todos las conocemos. Muchas de ellas colaboran aquí en la radio. Pero sí que es cierto que el año pasado, con la implantación de la TAE, hemos notado que ha subido el alumnado que ronda los 20, 30 años. Entonces, bueno, pues se trata de eso, ¿no? De ir en el camino los dos grupos, el grupo de personas mayores que siempre necesitan ese trabajo continuo en las clases, el salir, el entrar, el estar atendido allí, hacer actividades, y el alumnado de más jovencito, por así decirlo, que hay que formarlo para titular. Seis profesores, profesoras, creo que la mayor parte sois mujeres, si no me equivoco. Sí, tenemos un hombre. Un hombre y 480 personas apuntadas, matriculadas, alumnados, en el CEPER de La Palma. ¿Y cuál es un poco el listado de actividades? Porque hemos visto, hemos hablado más profundamente de dos, tres de ellas, pero hay muchas cosas que se hacen en el CEPER. Claro. Bueno, aparte de lo que es la formación, que recordamos, está E, inglés, informática, salud y patrimonio, y sobre todo nuestros grupos mayoritarios, que se me ha olvidado de decírtelo antes, el grupo de español para extranjeros, ¿no? Son el montante más grande de nuestros CEPER, por las circunstancias del barrio. Aparte de esto, bueno, pues nosotros, todos los programas que la Junta de Andalucía nos oferta, nos agarramos como un clavo ardiendo. Es decir, ¿tenemos un proyecto de fruta y hortaliza gratuito? El CEPER lo pide. De tal manera que este año, también ha sido la prueba piloto, hemos tenido durante cuatro entregas frutas de todos tipos, hortaliza, gazpacho y leche. De hecho, ahora mismo estamos en campaña de repartir leche. Eso es un programa que sale de la Junta de Andalucía, pues lo solicitamos. Otro programa es el proyecto CIMA, que es lo que entendemos como el proyecto Aldea, hábitos de vida saludable, que nos permite desarrollar nuestro huerto, nuestro huerto escolar, que además con ayuda del distrito nos permitió hacerlo. Y la verdad que es una gozada ver a la gente trabajando allí, cosechando, entendiendo lo que es la naturaleza, la paciencia que hay que tener y el cuidado, que es muy importante. Vivimos en una sociedad que todo perfecto y ahora. Y el huerto nos enseña, hay que tener tranquilidad y paciencia. El CEPER está en la calle Antonio María Isola, número 2. El periodo de matriculación se inicia el 1 de junio, ¿sí? Correcto. ¿Dura todo junio? ¿Cuándo acaba el periodo de matriculación? Bueno, el periodo ordinario, por así decirlo, el periodo reglado es del 1 al 15 de junio. Pero nosotros estamos en periodo extraordinario desde el 15 de junio hasta diciembre, hasta que nos vamos de vacaciones de Navidad. Entonces, durante toda esa época, vamos cogiendo alumnado. Lo único, pues bueno, sí que es bueno comenzar en septiembre. Porque, claro, cuando te llega una persona, te llega en diciembre, al principio de diciembre, pues ya está el curso un poco, ya es un escalón, ¿no? Entonces, pues del 1 al 15 de junio tenemos el plazo de matriculación abierto. Y si me permite, Alejandro, te quería comentar que para la tutoría de apoyo al estudio, para la TAE, aquellas personas que obtengan el nivel 2, tienen que traer un certificado del instituto donde se quedaron matriculados en tercero de la ESO. El certificado, lo único, lo hace perfectamente el instituto sin ningún problema. certifica que se quedó matriculado en tercero de la ESO, una foto tamaño carné y dos copias del DNI, pasaporte o cualquier documento acreditativo. Sin embargo, para el nivel 1, es toda esa documentación menos la certificación de tercero de la ESO. Claro, ¿esa certificación es fácil conseguirla en los centros educativos? Digamos, ¿en una visita la persona va, lo solicita y inmediatamente se la dan? ¿O hay que esperar varios días? No, ellos van al instituto donde dejaron los estudios y en la misma secretaría lo piden y en el momento se lo dan y si no se lo envían por correo electrónico. La verdad es que hay buena sintonía con los institutos en este sentido porque intentamos facilitar todo el proceso a la persona que quiere estudiar. Es decir, no podemos poner trabas, ni te esperas, ni una lista espera, no. Las cosas rápidas que no podemos perder a la gente, que la gente tiene que titular y tiene que seguir formándose. Bueno, pues muy interesante todas las cosas que se hacen en el Centro de Educación Permanente, en el Colegio de Adultos de La Palma, Calle Antonio María Isola, número 2. Ya saben que la matriculación, os lo está contando Soledad Pastrana, que es su directora, es gratuita y se hace de forma presencial. ¿En qué horario se puede ir para realizarla? Bueno, de 9 a 2 todos los días. De 9 a 2. Y por las tardes, de 4 a 9 los lunes y los miércoles. Por si alguien tiene disponibilidad solo por las tardes. Bueno, pues Soledad Pastrana, directora del Centro de Educación Permanente de La Palma, muchas gracias por haber compartido todo esto y suerte con esos proyectos pilotos para la educación que son muy necesarios. Muchísimas gracias a vosotros.